A trabajar mi primo, a la gente de Matashí, saluditos mi primo Todos los que venimos a trabajar en Estados Unidos, no hay de otra paisano Basada en hechos reales, me voy, me voy pa'l otro lado Y despierta de ese sueño, te traigo serenata Tal vez estés dormida, pero yo ya me voy Tal vez se acerque el día, que yo me ausente un tiempo Voy a buscar fortuna, que me acompañe Dios Espérame, espérame Y porque vendré, porque vendré Y no perderás, la fe de mi amor Y te cumpliré, hombre y un sol Y como sufrimos, extrañando nuestra tierra Arriba coctemos, sauces y Matashí, mi primo Y nunca hay que olvidarnos de donde somos De donde venimos A donde vamos Mucha fe paisanos Mucho cariño para todos ustedes Por el sacrificio que hacen En dejar su tierra, su pedacito de cielo Para buscar lo mejor a nuestras familias Y ya ven a despedirme Con un muy fuerte abrazo Un beso de tus labios Dame tu bendición Me voy para Albuquerque Me voy a trabajar Voy a juntar dinero Pa' podernos casar Espérame, espérame Y porque vendré Porque vendré Y no perderás La fe de mi amor Y te cumpliré De sauces hoy Arriba Durango Y yo campo Durango Ándele pues la gente